Y es que tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo y nadie más. Solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo algo a que se pierde amor. Y sensable es esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo. Y nadie más, solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. ¡Gracias!